Bueno, eso son decisiones de Teo, él sabe, puede saber lo que hace, al final es un jugador que sabe de nuestra cantera, por lo menos creo que te tiene que transmitir el respeto de dónde ha salido y si él tiene ese respeto a nosotros, por lo menos al mí no importa, si él no quiere estar aquí, nosotros no vamos a permanecer, nosotros la gente que quiera estar aquí le vamos a dar toda la cariña, pero la gente que no quiera estar con nosotros no nos importa. Gracias. 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 Gracias.